Después de que el gobernador Javier Duarte de Ochoa diera a conocer el pasado 17 de abril la autorización del incremento a la tarifa del transporte público en general de 8 o 9 pesos y la tarifa especial de estudiantes y tercera edad de 5 pesos a 5.50. Esta mañana un grupo de estudiantes colocaron letreros con la tarifa autorizada por el gobierno del estado, esto luego de que algunos choferes estuvieran cobrando 9 pesos general y la tarifa especial en 6 pesos. En un recorrido realizado en diferentes partes de la ciudad por Olleveracruz, se pudo constatar que no todos tienen la tarifa autorizada publicada ni dentro ni fuera de las unidades y las que están publicadas son con la leyenda de 9 pesos y 6, algunos en la parte frontal de los camiones y otros a un lado de la puerta. Informó para Oye TV, Telmechen Miranda.